Con el tiempo he comprendido que si quieres ir rápido, mejor ir solo. Pero si quieres llegar lejos, mejor ir juntos. Es un proverbio africano, pero podría ser nuestro. Y que sea cual sea el camino, siempre hay otra forma. Aumenta la presión en las UCI y se suman cinco nuevos fallecidos. Ese es el trágico balance que deja la pandemia en Navarra. En un día en el que los contagios se estabilizan en torno a los 200 casos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los contagios parece que empiezan a tocar techo y las restricciones, dice el gobierno, están dando sus frutos. Aunque poco a poco la consejera de Salud avisa que estas Navidades tendrán que ser distintas. Tenemos que llegar a Navidades, a una Navidad COVID que será diferente, con unas cifras de contagios y de ocupación lo más reducidas posibles para encajar una respuesta de lo que nos venga en relación con la climatología, con una cierta recuperación de actividad. Pues la evolución de la pandemia será uno de los temas de los que tratan el presidente Sánchez y la presidenta Chivite este viernes, en su visita a Navarra, entre los asuntos pendientes, las transferencias de tráfico, sanidad penitenciaria o los fondos europeos de reconstrucción. Bueno, y los presupuestos tanto nacionales como los de Navarra ya empiezan su examen parlamentario, que arranca con esta imagen simbólica aquí. La consejera de Economía y Hacienda ha entregado al presidente del Parlamento Foral una igual de el proyecto de las cuentas para 2021, pendientes así, de acuerdo. Es un proyecto excepcional para un momento excepcional, con un incremento del techo de gasto histórico. Aún no sabemos si habrá acuerdo, pero hoy frente al Parlamento, antes de que se entregasen los presupuestos, el artista urbano LKN ha colocado este mural que recrea un beso entre la presidenta María Chivite y la portavoz de H. Bilduva, Carcho Ruiz. Una obra que no ha dejado indiferente a nadie. Me parece bien. A mí todo lo que sea arte y expresión de las ideologías de cualquier tipo me parecen bien. Sí, está muy bien. A mí me ha hecho gracia. Y la verdad es que es una pena que se lo hayan cargado porque no deja de ser una expresión de convivencia, de buen rollo. Pues no, tampoco me hace mucha gracia. Y hoy les pondremos también a prueba con la reforma de la ley de tráfico. ¿Se podrá ir con un patinete por la acera o cuáles serán los límites de velocidad en las vías urbanas? Bueno, que sepan que entre las novedades se eleva de 3 a 6 la pérdida de puntos por usar el móvil al volante. Bueno, y estos son los partidos que se habrá perdido Darko Barasanax y reaparece frente al Huesca. 8. El entrenador de Osasuna, Yago Barrasate, se interesaba sobre el estado del hombro del futbolista que sigue ejercitándose de forma parcial con el objetivo de estar disponible para el retorno liguero tras el parón. Restan nueve días para que la Liga vuelva a El Sadar. Vamos en Navarra con cierta antelación a la media estatal, con lo cual se podría esperar que hubiéramos tocado techo en esta fase de la segunda ola, pero hay que esperar para confirmarlo. Bueno, pues hoy los dientos provisionales nos dejan datos que hay que lamentar. Por ejemplo, cinco fallecidos más son ya 777 las personas que han fallecido. Los positivos también aumentan respecto a ayer, pero se mantienen en valores en torno a los 200 casos, tras realizarse 3.455 pruebas. En cuanto a las hospitalizaciones, ayer se produjeron 17 ingresos más de personas con coronavirus, cinco de ellas en la UCI. Es lo que más preocupa la situación en los puestos de unidades de cuidados intensivos. La consejera de Salud advierte. Vamos por el buen camino, pero que queda mucho por andar. La tendencia de bajada en los contagios parece consolidarse. Ya no somos la comunidad con mayor incidencia, ni en 14 días, ya que estamos por debajo de la barrera de los mil, estamos ayer en 910, ni en siete días. Y esto se debe, dice el gobierno, a las restricciones que Navarra adoptó antes que otras autonomías. Que han merecido la pena y que parecen haberse tomado a tiempo. Algo que no era fácil de calibrar. Y Navarra, en este sentido, ha abierto camino. Unas medidas, que dice la consejera, serán complicadas de mantener en el tiempo. En el horizonte una desescalada que habrá que medir aprendiendo de lecciones pasadas y una Navidad que será diferente. Tenemos que llegar a Navidades, a una Navidad COVID que será diferente, con unas cifras de contagios y de ocupación lo más reducidas posibles. La situación hospitalaria sigue siendo complicada. La situación de las UCIs y de puestos críticos, en este momento hay 69 personas, 4, 5 más que ayer. Y esta situación es delicada, por un lado, por el decalaje temporal que hay entre los ingresos y los contagios. Está en niveles equiparables a marzo y abril, ya que estamos ante pacientes que son de larga duración y con situaciones muy serias. Un panorama que podría acrecentarse con la llegada de temperaturas más frías o la gripe. Por eso, la consejera Indurain ha pedido a la ciudadanía que mantenga una actitud personal de máxima precaución. Bueno, y poco antes de esa comparecencia, concentración de la Plataforma Navarra de Salud a las puertas de los centros, como en este en San Juan, en Pamplona, por parte de profesionales sanitarios. Defienden refuerzos en la atención primaria y que no se descuide la sanidad en tiempos de pandemia. Hoy quienes han querido defender la labor de médicos y enfermeras, por ejemplo, han sido los propios pacientes que se han unido a la protesta. Se aseguran que los centros están colapsados y que las citas se demoran cada vez más, sobre todo cuando se trata de otras cuestiones ajenas a la pandemia. Se está aprovechando mucho este tema del coronavirus para cortar un montón de cosas que tenemos la ciudadanía. Se invierta en la atención primaria. Nos sentimos abandonados. No llamo. O sea, que hay muchas cosas que harías en su momento y que ahora mismo no lo haces. No lo haces porque sabes cómo están. Y me imagino que como a mí le está pasando a mucha gente. Bueno, pues ese miedo a enfermar también se refleja en el barómetro del CIS que ha preguntado a la ciudadanía por la pandemia. De hecho, la encuesta refleja que el 58,4% de la muestra piensa que puede morir con coronavirus. Más del 57% teme enfermar. Del barómetro también se extrae la mella que está provocando la pandemia en la salud mental. Un 54% ha acudido al psicólogo en los últimos nueve meses y el 78% siente inquietud ante su futuro. En el ámbito político, la opinión sobre el gobierno central ha empeorado con la pandemia para más de la mitad de las personas encuestadas. Bueno, y hoy además hay novedades en cuanto al precio de las mascarillas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciando en el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales es que el Ejecutivo rebajará el IVA de las mascarillas desechables del 21% actual al 4%. Montero ha indicado que la rebaja se tratará en el Consejo de Ministros del próximo martes. Lo hacemos porque somos un gobierno sensible, atento a los problemas de la gente. Tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previos sobre esta cuestión, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país. Por cierto, que aquí en Navarra unas 10.000 personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica podrán adquirir mascarillas gratuitas en las farmacias mientras dure la pandemia. Los destinatarios, los mayores de 45 años y con rentas inferiores a 18.000 euros. Se trata de una iniciativa del Departamento de Salud del Gobierno Foral en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Navarra y que estará en marcha a partir del próximo lunes. Bueno, y este viernes, Pedro Sánchez vendrá a la comunidad foral para reunirse con la presidenta María Chivite. Sobre la mesa, la situación actual de Navarra y su recuperación, entre otros asuntos. De momento se desconocen más detalles del encuentro. Última hora, Nerea de la Riu. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. El próximo viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Navarra para mantener un encuentro con la presidenta María Chivite. Temas a tratar, la recuperación económica de Navarra, los fondos europeos o la transferencia de las competencias de tráfico. Un encuentro que valoran de manera positiva desde el Ejecutivo Navarro porque, dicen, pone sobre la mesa la buena sintonía entre los dos gobiernos. Bueno, y el proyecto de los presupuestos generales de Navarra para el año que viene ya ha llegado al Parlamento. Lo ha hecho de la mano de la consejera de Hacienda y Economía, Elma Saida. Así como ven, en formato digital, ha entregado el documento al presidente del Parlamento, Unai Walde. Ahora los grupos tendrán de plazo hasta el 19 de noviembre para formular enmiendas a la totalidad y hasta el día 27 para formular enmiendas parciales. Se espera que se dé luz verde a este proyecto el 23 de diciembre con el dictamen del Parlamento. Se ha insistido en la importancia de sacar las cuentas adelante para hacer frente a la crisis social y sanitaria provocada por el coronavirus. Estamos viviendo la mayor crisis social, sanitaria y social del último siglo. Por eso, como digo, es un proyecto excepcional para un momento excepcional, con un incremento del techo de gasto histórico. La unidad política ha sido una herramienta fundamental y esa es la premisa sobre la que se trabaja, con un diálogo, una actitud de la búsqueda de los consensos necesarios para sacar adelante este proyecto de presupuestos. Bueno, pues precisamente hoy en una entrevista de radio, el líder de H. Bildu, Arnaldo Otegui, aseguraba que su partido va a apoyar las cuentas de Pedro Sánchez, lo que, según el gobierno, no quiere decir que eso también sea un acuerdo inminente aquí en Navarra. Otro es el ámbito estatal, donde existe un equilibrio político determinado y otro es el ámbito de la comunidad foral de Navarra, donde también existe un equilibrio político determinado. Nosotros hemos seguido, en este caso, nuestros contactos, nuestras conversaciones con todos los grupos políticos del Parlamento, independientemente del escenario a nivel nacional y, por tanto, en este caso, sobre la opinión que usted señala del señor Otegui, pues me remito a lo que puedan decir, en este caso, los representantes del gobierno de España. Bueno, y sobre los presupuestos de Navarra y diferentes asuntos relacionados con la actualidad teñida por el coronavirus, habló ayer el presidente de la CEN en el programa Cara a Cara de esta casa. Sucunsa asegura que el gobierno debería apostar por unos presupuestos menos oportunistas y que debería exigir la prolongación de los ERTE, al menos hasta el mes de junio. El golpe que está sufriendo el empleo es lo que más preocupa al presidente de la CEN. Pues a nosotros tenemos una empresa en Navarra que se llama Hostelería, es una empresa con muchas pequeñas empresitas en las cuales trabajan 20.000 personas y que está ahora en una situación dramática. Asegura que el gobierno de Navarra debería exigir al Ejecutivo Central que prolongue los ERTE. Entonces yo entiendo que los ERTE debieran continuar, al menos, hasta que no veamos indicios de brotes verdes. Entonces, por lo menos hasta junio. El gobierno de Navarra definía el anteproyecto de sus presupuestos como el más ambicioso de la historia, unas cuentas que iban a asentar las bases de la recuperación económica. A ese anteproyecto, Sucunsa pone nota y supera por poco el suficiente. Del 1 al 10, un 6. El presupuesto de ingresos debiera ser un poco menos optimista, basado por lo menos en los datos que yo he podido analizar de los presupuestos y de la macroeconomía de Navarra. Entonces yo los veo un poco optimistas. Y los gastos los veo también un poco optimistas. Mira con mejores ojos las cuentas generales del Estado para la comunidad foral y sobre Europa. Yo estoy un poco decepcionado. A mí me gustaría que Europa fuese una Europa más integrada y que todos los países estuviesen más integrados en Europa. La CEN sigue pendiente de conocer el entorno sobre el que las empresas se van a poder mover en la línea de los fondos europeos para Navarra, algo que Europa todavía no ha marcado, según señala Sucunsa. Bueno, y quien ya se ha pronunciado sobre un posible acuerdo para los presupuestos ha sido el artista urbano LKN. Lo ha hecho hoy con un mural frente al Parlamento que recrea un beso entre la presidenta María Chivite y la portavoz de H. Bildu, Bacarcho Ruiz. Y no ha dejado indiferente a nadie, vean. Con este beso despertaba hoy el Parlamento. LKN se pasa a la política y lo hace recreando este beso entre María Chivite y la portavoz de Euskal Herria Bildu, Bacarcho Ruiz, en directa alusión al inminente acuerdo presupuestario. El artista urbano plasma a las dos políticas besándose y agarrándose las manos. Acostumbrado a hacer murales sobre Osasuna, esta vez el autor sorprende con esta imagen a doble cara, justo frente al Parlamento. Y no deja indiferente a quien la ve. Son las cosas modernas de ahora, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Me parece bien. A mí todo lo que sea arte y expresión de las ideologías de cualquier tipo me parecen bien. Bueno, no sé, me parece que se le da demasiada importancia a cosas que, si no te quiere ofender, no te va a ofender. Pero si le quieres buscar el punto a todo, pues... Sí, está muy bien. A mí me ha hecho gracia. Es curioso, es diferente. La respuesta del Gobierno ha sido esta. Es una manifestación de la libertad de expresión y como tal el Gobierno de Navarra, evidentemente, no tiene posición al respeto, más allá de valorar precisamente, como digo, que se produzca en este caso cualquier manifestación de libertad de expresión y si se le respetó, por supuesto, pues muchísimo mejor. Una imagen que hace un guiño al beso más célebre del muro de Berlín entre el líder de la Unión Soviética y la República Democrática de Alemania. Justo este año se conmemora el 31º aniversario de su caída. También recuerda el mural del beso entre Iglesias y Sánchez de Tibiboy en Barcelona, que pronosticó el pacto del abrazo del que justo mañana se cumple un año. Pero a diferencia de estos murales de Barcelona y de Berlín, el de LKN en Pamplona, aparecía roto a última hora de la mañana. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre las nuevas medidas de la Dirección General de Tráfico. Se reduce la velocidad para circular dentro de las ciudades y además aumenta el número de puntos que se pierden por conducir con el móvil en la mano. Esta acción es la principal causa de los accidentes, especialmente las salidas de las vías. Se endurece la sanción de este simple gesto. Llevar el móvil en la mano mientras conducimos nos puede salir caro. La multa pasa de 200 a 500 euros a partir de enero y la retirada de puntos asciende al doble, de 3 a 6. Además, si a esto le sumamos que no llevamos el cinturón de seguridad, podríamos perder casi la totalidad del carné, ya que esta penalización podría suponer la retirada de 4 puntos. Es una medida que tenían que haber tomado hace mucho tiempo, yo creo. Sí que conozco a gente que va con el móvil y creo que se tiene poco en cuenta eso, que pensamos que controlamos que no sé qué, pero en cualquier momento... La gente solamente reacciona ante el castigo, eso está clarísimo. Sí, porque es que no pueden pasar sin el móvil y hasta en el coche. Por las aceras y las zonas peatonales ya no se verán patinetes eléctricos. Se prohíbe su circulación, ahora tendrán que hacerlo por la calzada y con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Para llevarlos no se necesitará un permiso de conducir, pero sí un certificado. Yo tengo un patinete y sé que hay mucha gente, pues me paso por otro sitio que está más libre. También molestan, sobre todo a señoras mayores que salen de casa y que de repente se encuentran con algo que va a mucha velocidad y no te da tiempo a reaccionar. Las dimensiones que tienen son similares a las bicicletas, con lo cual se les puede aplicar perfectamente la misma normativa que tienen las bicis. En las carreteras convencionales se dice adiós al margen de adelantamiento. Desaparece el hecho de superar el límite por 20 kilómetros hora adicionales. En los cascos urbanos, concretamente en las vías donde no haya separación entre acera y calzada y estén a la misma altura, los vehículos no podrán superar los 20 kilómetros por hora. Esta medida tardará en entrar en vigor al menos seis meses. Bueno y fíjense ahora en estas imágenes. La Guardia Civil ha destruido dos proyectiles de artillería en Peralta y Castejón. Este es el momento de las detonaciones controladas por parte del grupo de especialistas en desactivación de explosivos. Varios asesinos que estaban realizando labores de acondicionamiento en sus fincas localizaron los proyectiles y llamaron a la Guardia Civil. Los dos artefactos ocultos desde hace unos 80 años estaban en muy mal estado. Hay que recordar que no está permitida ni la tenencia ni la compraventa o el coleccionismo de estos objetos. En el ámbito judicial, la audiencia de Navarra absuelve al Policía Nacional acusado de avisar a su cuñado de que le estaban investigando por una supuesta violación en 2016. Considera que salvo una consulta por parte del procesado en una base de datos policial previa a las detenciones, no hay indicios suficientes para acreditar esa revelación. La Fiscalía solicitó la absolución, mientras que la acusación particular ejercida por las dos denunciantes solicitaba cuatro años y medio de prisión. Bueno, y vamos ahora con una bonita historia que tiene a un Navarro como protagonista. Antonio Liberal fue diagnosticado con Parkinson hace cuatro años. Programador informático de profesión, ha desarrollado una innovadora eplacación para facilitar el uso del ratón en personas con esta enfermedad que permite que puedan seguir utilizando el ordenador. Hemos estado con él. Antonio es programador informático, tiene 47 años y hace cuatro que le diagnosticaron Parkinson. Contra las dificultades de movimiento que supone la enfermedad, este Navarro ha decidido reinventarse creando una aplicación revolucionaria. Yo primero pensé en qué podía solucionarme a mí la historia y vi que podía servirle a más gente. Entonces ya decidí crear la aplicación y hacerla pública. Yo me hice programador un poco también por esto, porque hiciera cosas que fueran útiles. Mouse Helper pretende facilitar el uso del ratón en personas con dificultades de movilidad en las manos. Una acción aparentemente sencilla como la de utilizar el ratón del ordenador puede suponer todo un reto para quienes padecen Parkinson. Con esta aplicación se consigue solventar problemas en el campo de la tecnología que cada vez está más presente en nuestra vida diaria. Una app que permite ajustar el ratón en tiempo real según el grado de temblor de cada persona en cada momento. Jesús también padece Parkinson y ya ha podido probarla. Yo trabajo en el ámbito educativo, pero tengo que hacer muchas programaciones, muchos textos. Fundamentalmente yo lo definiría como que ha sido una gran ayuda porque te permite más tranquilidad en el trabajo y te permite más precisión. Con la satisfacción de poder ayudar a otras personas gracias a la creación de Antonio, Mouse Helper es ya una realidad y está disponible para su descarga gratuita en Internet. Elige productos de Navarra. Ganas tú, gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernoa. Reino Gourmet. Desarrollo Rural subvenciona a UCAM con cerca de 200.000 euros para fomentar el cooperativismo agrario. Ambas entidades han renovado su convenio anual que concreta las condiciones de esta ayuda. La Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra representa un total de 129 cooperativas y engloba a más de 19.000 personas. Para que este sector siga creciendo el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente subvenciona a UCAM con 198.000 euros. Así se ha visto reflejado en el convenio anual que han renovado ambas entidades. Esos 198.000 euros que se contemplan en el acuerdo van destinados a subvencionar las actividades orientadas a la vertebración y mejora de la competitividad de las cooperativas agrarias de Navarra y a la reestructuración del sector a través de la mejora de la dimensión empresarial. UCAM deberá realizar actividades de representación y divulgación. También tendrá que informar a las cooperativas sobre normativas y líneas de ayudas y promocionar la mejora de la gestión empresarial, entre otros compromisos. Este año el Departamento ha ampliado la ayuda en 246.000 euros. Elige productos de Navarra. Ganas tú, gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernoa. Reino Gourmet. Continuamos ahora con la información deportiva que nos deja este miércoles. ¡Gracias! 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 Nueve días restan aún para volver a ver a Osasuna jugando en el Sadar Arrasate. Se interesaba por el estado de Darko Brasánac. El serbio podría volver ante el Huesca, si bien de momento sigue cuidando su hombro de los contactos y se ejercita de forma parcial. No han entrenado Sergio Herrera, que sigue con problemas digestivos. Ni Juan Cruz, que ayer no acababa la sesión. Bodimir y Moncayola están con sus respectivas selecciones. Caleri, Adidane y Torró están lesionados. Tres equipos navarros juegan esta tarde. Dos de ellos en fútbol sala. Osasuna Magna buscará repetir el triunfo liguero de la pasada campaña ante el Barcelona. Todo un reciente campeón de Europa en horas bajas porque no ha ganado ninguno de los seis partidos disputados. Solo ha cosechado dos empates y ocupa puestos de descenso. Sota es octavo, igualado con equipos que están fuera del playoff. Aspil Jampers, por su parte, busca la primera victoria a domicilio de la temporada. Lo hace en la pista del Córdoba. Andaluces y Riveros empataron a tres en este mismo partido el año pasado. Oportunidad para salir de los puestos de descenso para el conjunto de Pato, que está a dos de la salvación, los mismos que le separan de su rival de hoy. Y el tercer equipo que juega hoy es el Betia Naitasuna, aunque lo hará sin ante de izquierdo. Los positivos en la selección española, con quienes estaba concentrado el Navarro, le mantienen confinado en su casa como medida de precaución, a pesar de haber dado negativo en el test al que fue sometido Naitasuna. Recibe en la catedral a Cangas, un equipo que aún no ha ganado y suma tres empates en cinco partidos. Los sanitarios, el Instituto Plaza de la Cruz, el Club Atlético de esa zona, son los tres candidatos que optan a la medalla de oro de Navarra 2020. Elegidos en un proceso abierto a la ciudadanía, se considera que las dos entidades o el colectivo han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad, la consolidación de los valores democráticos y la proyección exterior de Navarra. La medalla se otorgará el próximo 3 de diciembre. Bueno, y nos despedimos con un fragmento de Gugurumbela, Raíces Negras, un espectáculo que ayer se puso en escena en la sala principal de Baluarte y que pudieron seguir en el segundo canal de Navarra Televisión. Si se lo perdieron, no se preocupen, porque podrán verlo este sábado a las 8 de la tarde por el primer canal. Más información en nuestra web, navarratelevisión.es. Que pasen, feliz tarde. Más información en nuestra web, navarratelevisión.es 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Estutza lantzarik gizarte baten aberaztasuna, lankiduitzarako duen gaitasunaren araberakoa da. Eta egiten duzuna, egiten duzula, beti da, besti modu bat. Laboral Kucha, banka kooperatiboa.